¿Luciana? ¡Presente, profesor! Ya, Luciana, rapidito. Luciana, escucha, por favor. ¿Puedes leer el tercer sistema? Sí, profesor. Ya. ¡Lee! Re, 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 mi, do, re, mi, fa, mi, do, sol. A ver, re. Re, re, mi, do, re, mi, re, 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 mi, do, re, mi, do, re, mi, fa, mi, re. ¿Sí? Do, re, re, sol. Muy bien, do, re, sol. Bueno, este, ¿puedes intentar tocar? Es que, profesor, yo tengo por celular y no me sale tan bien porque... Ya. No tengo que ver. Pero puedo tocar el primero y el segundo. Ya, puedes tocar. Toca, toca el primer y el segundo, nada más. Este, es un instrumento. Este, Luciana, ¿estás tocando la nota mi? Sí, profesor. ¿Sí? ¿No estás tocando una teclita negra por ahí? No. Ya, seguro la aplicación debe estar. Ya, gracias, Luciana. Grecia, ¿estás? Grecia, ¿estás? Sí. Sí, profesor. Ya, Grecia, escucha. Lee, por favor. El primero y el segundo compás. Vamos, lista. Re, re, mi, do, re, mi, fa, mi, do. Ya, ok. ¿Puedes tocar, por favor? Sí, profesor. Ya, muy bien. Has podido tocar todo el último sistema. Muy bien, Grecia, gracias. 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 Gracias.